Llegó el momento de restaurar tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás. Asiste al retiro espiritual para hombres de un día, sábado 8 de octubre, desde las 7 a.m. en Frater San Cristóbal. Valor 125 quetzales, incluye desayuno y almuerzo y puedes inscribirte en centros de información fraterticket.com y entre semana en Frater Librería.